Hola, soy Matías Pizano, jugador de la América de Cali y voy a responder a todas sus preguntas. Me gusta vivir en Cali por su clima, es una temperatura muy linda, no hace mucho frío y hace mucho calor, que es algo que me gusta a mí. Creo que sí, tenemos un gran plantel para pasar de ronda Libertadores, creo que venimos haciendo unos lindos partidos. Mi familia es toda hincha de Boca, obviamente me hicieron hincha de Boca, pero a partir de los 9, 10 años empecé a jugar en Chacarita y de ahí en adelante hasta los 21 que estuve ahí en el club, obviamente me hice hincha, conocí todo del club y bueno, es un club que debuté, me fue muy bien y obviamente quiero que le vaya muy bien y espero también volver un día al club. Sí, jugaría en Boca, es un club que toda mi familia es hincha, yo de chiquito también fui hincha, y obviamente es un club de los más grandes de Argentina, obviamente que jugaría. La cuenta de Twitter Pizanismo, el primer día que llegué a la América fue el que me escribió y me bancó desde el primer momento hasta el día de hoy, ya lo conozco a la persona que creó ese usuario, esa página y es amigo ya, ya es un amigo mío. Sí, volvería, volvería al rojo, es un club que quiero mucho, que me fue muy bien, que conseguimos un ansiado ascenso, se disfrutó mucho ese ascenso, obviamente en la época del torneo se sufrió, se trabajó mucho para conseguirlo. Obviamente después en primera también lo disfruté y bueno, hoy en día volvería porque hoy el club por ahí está mejor institucionalmente y bueno, obviamente uno quiere ser parte de eso también. Uno de mis hobbies favoritos es jugar PlayStation, ¿por qué? Porque juego con mis amigos, hablo con ellos, estando a la distancia, por ahí comparto mucho tiempo hablando y jugando y divirtiéndome de esa manera. Y otro deporte que me gusta mucho es el tenis, me gusta jugarlo, lo juego en la Play también y miro también partidos de tenis, que es un deporte muy lindo que me gusta. El personaje favorito de Toy Story es Woody, creo que es el verdadero amigo, el fiel amigo y creo que en las películas es el personaje destacado. El único consejo que te puedo dar para que tengas más técnica y control de balón es entrenar. Entrenar, que te tiran la pelota de distintas maneras y tratar de controlarla, de pararla, de jugar, de pararla perfilado, siempre para el lado de donde vas a querer atacar, obviamente para el arco rival. Sí, ya probé el chontaduro, probé el champús, he probado varias comidas típicas acá de Cali y me han gustado mucho, lo comparto mucho con los sutileros del club. Yo elijo salir campeón del mundo con Argentina, creo que es el sueño de todo jugador, obviamente el club de los amores debe ser muy lindo, pero representar al país, creo que eso queda guardado el resto de la historia. Sí, en Talleres me sentí muy cómodo, es una ciudad muy linda, Córdoba, obviamente por ahí no tuve la continuidad que quería, los primeros partidos lo he hecho muy bien, después bueno, tuve un problema en el tobillo que me lo guincé y después me costó por ahí volver al ruedo, ya el equipo ya estaba en adaptación, ya estaban todos jugando y yo llegaba de Tijuana y por ahí ese rodaje no lo tuve el que quería. No, no jugaría en el Deportivo Cali porque la verdad me siento identificado con el América, es un club que quiero mucho, que me encariñé con la gente y creo que he conseguido un título muy importante para el club y creo que quedé marcado con eso, sería algo feo para los hinchas y me iría para el otro lado. Decidí venir a la América de Cali porque tiene una hinchada muy grande, es el equipo más grande de Colombia, creo que la historia que tiene en el club también y bueno, eso fue lo que por ahí me incentivó mucho y también he hablado con el capitán que era Segovia en su momento y me ha hablado muy bien del club y también eso fue una de las cosas que me incentivó a venir. Si bien un equipo europeo o americano, la verdad me gustaría ir al equipo grande de América, obviamente, pero en Europa me gustaría también jugar, lo he hecho en el 2008 en Villarreal, estuve tipo tres meses a prueba y la verdad que lo disfruté mucho y fue una experiencia muy linda para mí. Sí, tengo pensado ir a Argentina, tengo mi familia, mis amigos, toda mi vida ahí, voy obviamente a jugar, también me encantaría, es el país que nací, que quiero y obviamente me gustaría terminar mi carrera por allá.